¡Hola, buenas chavales! Estamos en un nuevo canal, esta vez estamos en Black Ops 3 y antes de pasar con el mega vídeo, me gustaría deciros que a lo mejor estáis viendo este vídeo un poco tarde, debido a que acabo de terminar de ver como el árbitro no pitaba penaltis a Duritz y tal, y la verdad que ha estado bastante guapo lo que es el no pitamiento, ¿no? Vale, es coña, acabo de terminar de ver el partido de España y sinceramente, no sé, se han merecido ganar los italianos, pero ese penalti es que era claro, ¿vale? Es que a Duritz casi se mata, tío, casi se mata, se ha caído con el hombro, que yo digo, ya está, se va para urgencia ahora mismo Así que nada, dicho esto, pasamos con las excusas que todos usamos cuando nos matan en Call of Duty Joder, tengo aquí algo, está doliendo al pisar, ¿qué es esto? Pero por favor, que no se haya perdido ni una moneda, que mi padre me mata Vale, a ver, a ver, creo que aquí hay alguien arriba, a ver, estoy escuchando algo, ¿eh? Me callo, me callo ¿Qué, qué, qué? Pero venga, pero venga ya ese skacker por lo menos, pero que me ha dado la cabeza, pero este hombre Me cago en la santa sede y en todo A ver, gente, estamos a poco, ¿eh? Estamos a poco de la racha Vamos a ver, vale, vale, tenemos aquí a uno, ¿eh? Tenemos aquí a uno Madre mía, es que es mi primera partida del día Y de verdad hay que ver el aim que tengo, ¿no? Vaya aim que tengo es la primera partida del día Recuerdo, la primera partida del día, la primera partida del día, la primera partida del día Es la primera partida del día, no me lo echéis el cara porque es la primera partida del día Y es el aim que tengo, nada más levantarme, ¿no? Es la primera partida del día O sea, lo puedo demostrar, pero ahora mismo, ¿no? Que estoy jugando, ¿no? Al Counter Strike en el otro ordenador Así que nada, os lo demostraría, ¿eh? De verdad, pero es que está el Pac-Man muy interesante Vale, 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 venimos por aquí, venimos por aquí, que creo que puede haber alguien A ver, pero, pero si ya no estaba ahí Pero si ya no estaba ahí, tío O sea, pero, pero, pero si ya no estaba ahí Me rindo O sea, no estaba ahí Vale, vale, estamos aquí en el mapeado de Newtown A ver si no conseguimos ya sacar el life Porque de verdad, soy el mejor, realmente, ¿no? Soy el mejor, pero es que estoy fallando algunas valillas A ver Joder, pero, pero si, pero si le he dado todo Vaya, vaya espongebob, de verdad A ver, a ver, en serio Joder, pero como si les he dado todas De verdad, impresionante Vale, vale, venimos por aquí, venimos, venimos Pero, pero como lo muere Pero, pero por Dios, si le he dado todas las balas Hay que ver la conexión, hasta qué punto llega Ese tío tiene la conexión de Star Wars Vamos, vale, 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 vale Pero, pero tío, uy, que tengo el mando aquí Pero tío, que le he dado, que le he dado, tío O sea, le he dado todas las balas A ver, a ver, matamos a este Joder, 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 vale, vale Matamos a este, perfecto Me cago en todo A ver, otro aquí, perfecto Seguimos, seguimos avanzando Seguimos Vamos a poner ahí una Betty que viene bien Vale, venimos por aquí, venimos por aquí No sé si viene absolutamente alguien Estamos a poco de la racha, ¿eh? No me gustaría morir absolutamente aquí ahora ¡Aquí a otro! Madre mía, tiramos la Betty ¡No! ¡No, tío! ¡No! Ese lleva scuff, tío O sea, no me jodas Ese tío lleva scuff, por lo menos Vamos Joder, es que Cómo me ha saltado, vamos Parecía el mejor del mundo A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a intentarlo otra vez Porque de verdad Madre, hay dos, hay dos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Matamos a uno Y este lleva scuff también Pero no lo veis el salto que me ha pegado De verdad, alucinante que lleve scuff Tío, de verdad Es que el scuff está súper chetado ¿Por qué? ¿Por qué está tan chetado? Yo, si tuviese scuff, jugaría tan bien Pero es imposible sin scuff, tío Joder A ver, la save es una gran arma Creo que puedo llegar a sacarme un montón de cosas con ella A ver, matamos a este Perfecto Joder, pero Es que esta arma está súper OP Vamos, me la pongo, me la pongo ahora mismo Es que Yo creo que es el arma más OP del juego La mía no mata absolutamente nada Vale, vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí los tres Los tres los mato Madre mía, a ver, tengo reyac Tengo reyac Venimos aquí Vale Joder, es que no he visto un arma mal chetada en mi vida De verdad Me la pongo ahora mismo Me la pongo Me la pongo y va a pillar Va a pillar porque alucinante La arma esta Veréis, veréis Es que lo ha chetado Que he visto, mi mía ¿Ves? ¿Ves cómo mata esta arma? De verdad, alucinante Vale, vale, vale Está tocado, está tocado Joder, tío Con la XR2 Pero si a mí no me mata también De verdad O sea, a mí no me mata así Me la voy a poner, veréis, eh A mí así no me mata Vais a ver A mí a menos Así no me mata Veremos a ver si Si no asesino aquí al padrastro nuestro Mirad Es que cojo esta arma, tío Del suelo Y mirad cómo revienta De verdad, eh Solamente mata las armas de los demás La mía no A ver, aparecemos No me lo creo No me lo creo Pero 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 ¿Cómo mata esa arma? Sí Pero ¿Por qué mi alma lo mata así? Sí Sí Es mi alma, tío ¿Por qué mi alma lo mata así? Sí I had a dream I lived in a world of discrimination Diverant racist, raci-tillers and rapists Like I live in the matrix So I awaken This is the case Day to day on minimum wage End of the day I'm still in a maze Amazing My soul bleeds For me at least a dough and roll ease I'm aiming to show the globe I'm all in the image Thank you